Fue un fin de semana, como dije anteriormente en otras notas, un poco atípico, debido al tipo de rescates que hubo este fin de semana. Tuvimos un rescate hecho por dos guardavidas de seis personas en la zona del Fantasio, específicamente en el puesto del Sapo, que se quedaron ahí en la parte profunda y tuvieron que ser socorridas. Después hubo dos rescates cuádruples y varios rescates dobles, lo que bueno, gracias a Dios no hubo ningún tipo de consecuencias y bueno, siempre queda a la vista el buen accionar y la profesionalidad con que trabajan los guardavidas. ¿Alguna de las personas rescatadas tuvieron que ser derivadas al hospital? No, 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 no hubo ninguna derivación, ningún tipo de asistencia, sí la contención post-rescate, pero nada más que eso. ¿Había niños entre estas personas? En el rescate séstuple sí, había dos niños y cuatro personas, podemos decir adolescentes, porque rondaban entre los 16 y 18 años aproximadamente. ¿En las zonas que más se producen los rescates, cuál es? Bueno, lo más, digamos, donde más rescates se están haciendo son en el balneario Fantasio y en el balneario de playas de oro. ¿Les parece extraño porque la mayoría de los casos son individuales los rescates? Sí, en general son individuales o a lo sumo de dos personas, es muy raro que se dé este tipo de situaciones. ¿A qué se debe, falta de conciencia por ahí de los adultos? Sí, principalmente a la falta de conocimiento del lugar donde se meten al río y también de no asesorarse preguntando a los guardavidas o a las personas de seguridad que andan por la zona de balneario para ver cuál es el lugar en el que pueden estar tranquilos y no correr este tipo de riesgos. ¿Hasta qué día va a estar el cuerpo de guardavidas trabajando en los balnearios? Hasta el 15 de marzo.